Hola gente, solamente vengo a traer lo que viene siendo un pequeño anuncio de lo que viene siendo el evento que empieza el día de mañana A su vez vengo a traerle lo que viene siendo los ganadores del sorteo del Community Day de Elite Week Ahí lo van a estar viendo al final del video Hola gente, yo soy Raxo y les vengo a traer lo que viene siendo el evento del día de mañana que se llama Estrellas de la Evolución En la cual ya podemos evolucionar lo que viene siendo nuestro Cosmog a Cosmoen Y agregar que para este momento ya vamos a poder ver lo que viene siendo Acerneax en su versión variocolor Obviamente hasta el día 8 va a estar este Ivertal para que aproveches Yo aún no saco el tocino variocolor así que tengo que aprovechar el momento que se me está yendo Va a salir lo que viene siendo la segunda parte de lo que viene siendo la investigación de la temporada de luz Y como dato importante se vienen estos Pokémon que son muy buenos para PvP Sus evoluciones en la gran mayoría de las veces ¿Por qué? Porque Pidgeot Este... Va... Es muy bueno para Ultra Se ha vuelto demasiado bueno Y se está viendo bastante Y va a estar lo que viene siendo Pidgeot Un ejemplo yo no tengo... Yo tengo un 96 de Pidgeot No lo puedo aprovechar para lo que viene siendo la Liga Ultra Poliwrit va a estar apareciendo Y va a estar Poliwrit Va a estar Gengar que es muy bueno para Liga Ultra Va a estar Swainub El cual su evolución Mamoswain se vuelve muy bueno para Liga Masters Se está viendo bastante ahorita Incluso agregando de que Pidgeot sirve para temáticas Gaiade y lo que viene siendo Gardevoir También va a estar siendo muy bueno para lo que viene siendo Las Ligas temáticas Liga Ultra Sí, muy of meta para la Liga Master Igual forma va a estar apareciendo Duskloops es bueno para Liga Super Y sus diferentes raids vas a poder aprovechar Porque les repito No te concentres tanto en el tema de que El Pokémon es bueno para Metal que te va a salir No, es para su evolución Agregando que el día jueves Va a estar lo que viene siendo la Liga Super En su temática evolución Donde los Pokés que tienen evolución intermedia Van a estar sacando su poder para PvP Asegúrense de tener Swainub, Vigoro, Dragonite Y otros Pokémon que se van a estar viendo bastante Ok Y nada gente Quiero que aproveches tu oportunidad El día 8 de Octubre Va a estar lo que viene siendo Un Raid Day de Megaguerdos Aprovecha porque van a estar regalando 5 pases gratuitos Y tú nunca sabes cuándo te puede servir eso Y pues va a ver lo que viene siendo el tema de desafío de colección Ya salen unos Pokémon que se van a estar apareciendo ahí Así que es buen evento Así que no dejes de pasar esta oportunidad Para hacerte de buenos Pokémon Pues bueno Por eso fueron lo que fueron apuntados A lo que viene siendo el sorteo Fueron 6 personitas Y pasamos a ver el sorteo Para el pase de Community Day Ahí cambiamos la tómbola Para no repetir las letras Que no les gusta en la tómbola Vamos a ver que el primer ganador Va a ser ni más ni menos que Javier Castro Muchas felicidades crack Te vas a llevar el pase de parte Del canal de Raxos 0193 Para que puedas disfrutar el Community Day de Litwick Y pasamos a ver al segundo ganador Que va a ser ni más ni menos que Yamileto Petanzos Muchas felicidades crack Y pues nada Se me contactan por favor Vía Whatsapp Ahí voy a dejar mi número telefónico Para que me contacten Y estarse atentos A próximos eventos y dinámicas Que vamos a tener para el canal Que tengan una excelente noche Saludos ¡Suscríbete al canal!